¡Eso es un gran salto! ¡Uuuuuh! ¡Era una buena carrera, serio! ¡Volver! ¡Uuuuh! ¡Miren, para ahí! ¡Es que le pido un viz! ¡Aguita! ¡Miren! Son raviles, eh! ¿Raviles no? Son tunas! Son raviles, hombre, rarísimo ahí. Hay raviles, eh, también. Sí, hay raviles, hay raviles. ¡Mira los raviles! ¡Madre mía raviles! ¡Son raviles, todos! ¡Madre mía! ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! ¡Mira mi madre! ¡Mira esto, tío! ¡Que que coge! ¡Que pasada, tío! ¡Qué pasada! ¡Es rariles! ¡Es rariles tronchas! ¡Dios! ¡No voy a caña, hombre! ¡No voy a caña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡FUE! ¡Vamos, ¡Vamos, velos! ¡No! ¡No! ¡Pare máquina! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Ves sin ayuda!